La boca de Tertín Mural está provista de 84 dientes, todos con el mismo tamaño y forma acónica que sirve para atrapar peces y caramares que tragan enteros sin masticar. Si quisiéramos diferenciar un macho de una hija, ¿dónde hay que fijarse? Sí, señor, en su parte central. Las crías de los delfines dependen de sus madres en la fe de que tiene el salimiento de ellas a través de la leche que se agregan, como el resto de los mamíferos. La valería que rodea nuestra piscina principal, tenéis a vuestra disposición cárceles educativos y formas ventanas por diferenciar a los machos del resto de las hembras. La conservación de los delfines es muy importante ya que componen un eslabón fundamental de la...